Música Ante las recientes lluvias generadas en la entidad, no existen afectaciones en zonas vulnerables del municipio Santiago Mariño. Así lo dio a conocer el director de protección civil en la municipalidad, Jesús Franco. Gracias a las labores y los proyectos que se han generado dentro de este municipio, se han eliminado las vulnerabilidades en el periodo de lluvia. Sin embargo, labores de modificaciones de canales, limpieza, ampliaciones, reubicaciones de las personas que están más aledañas, altas zonas vulnerables, como ya se han hecho dentro del municipio, de igual manera se mantiene la constancia de monitoreo. Hice un llamado a la colectividad para que no colabore con el colapso del sistema de drenajes. Precisamente para que la recolección de la basura no la tiren a las canales, eso lo que nos genera es que se tranquen las tuberías principales y nos pueda generar afectaciones. Esperen porque ya existe programada la recolección de basura dentro del municipio, son personal que trabaja 24 horas al día, 365 días al año recogiendo y recolectando todo esto. Destacó que continuará el monitoreo por parte de funcionarios de la jurisdicción. Música Música